Música Nosotros vamos a llegar hasta donde ellos quieran llegar Presentación del nuevo jersey del equipo de fútbol americano Cuervos Metepec Hoy realizamos la entrega de jerseys de la categoría juvenil y femenil equipado Plata con vivos y negros son los colores que defenderán a partir de esta nueva temporada por comenzar Lo que no se logra hacer en el campo de entrenamiento jamás se va a lograr hacer en el campo de juego El triunfo, el campeonato se encuentra entrenando Vamos, eso es lo que se les pide a ellos, una entrega total cada práctica El sudor, la sangre, las lágrimas se debe dejar en la práctica Ya el día del juego es solamente la consecución de todo lo que se hace preparo De mi parte y espero que igual de todos mis compañeros y les aseguro que así va a ser Simplemente va a ser entregar cuerpo y alma como lo dijeron hace un momento en la ceremonia Sudar, llorar, sangrar incluso en el campo de juego Una institución que fomenta valores y la unión familiar Los valores, la disciplina y la filosofía que les indicamos a los jóvenes desde que inician con el fútbol americano Para quienes nunca lo han practicado y quienes ya lo han practicado o incluso iniciaron con Cuervos Metepec Se han forjado a través de las categorías infantiles y actualmente en la categoría juvenil Sé y estoy muy seguro que los chicos están comprometidos a defender ese jersey Ese jersey que representa la armadura con la que defenderán su campo sede Y con el que defenderán a su familia Que es, además de honrarla, todos sus compañeros y compañeras que conforman parte del equipo En referencia a los valores, la verdad es que pensamos igual Y la convivencia en gradas, el día del partido es muy padre La verdad es que nos unimos muchas veces para reunirnos Y sí, efectivamente, independientemente de que tenemos nuestra familia genealógica Crece la familia con estos equipos La verdad es que a mí me gusta mucho por la convivencia y la amistad que haces con toda esta gente Lo fundamental es estar bien con la familia Y esto incluye incluso su propia religión O sea, los valores, los principios Todos esos elementos son la base primordial A partir de ahí les enseñamos que hay que darlo todo sin pisotar a nadie Sin hacerle daño a nadie O sea, esto es de camaradas Resaltando el compromiso de jugadores, directivos y padres de familia Para cumplir los objetivos de cara al inicio del nuevo torneo Juvenil debe pasar a postemporada Ese es uno de los preceptos importantes No sabemos con precisión Qué tan complicado pueda ponerse Porque hay equipos diferentes de los que enfrentamos la temporada anterior Sin embargo, consideramos que nuestro equipo está más fortalecido Mayor número de jugadores Los muchachos que están del año pasado ya tienen más experiencia Y los que nos llegaron nuevos de esta temporada traen muchísimo talento Entonces, creemos que vamos a mejorar Además, la parte primordial en esta temporada es que renovamos en gran medida nuestro staff de entrenadores Y los que hoy nos están apoyando El coach Willy Santiago Aguirre, que está a cargo de la ofensiva El coach Ronin Villagrán, que está a cargo de la defensiva Y una serie de entrenadores que nos están apoyando Jorge Marín, Mauricio Vargas, Juan Carlos Gómez El propio doctor del equipo y que también está coachando ya Miguel Ramírez Y tu servidor como head coach Creo que es un staff bastante, bastante completo Deseamos ahorita para esta temporada de Juvenil y Femenil Tener los mejores resultados en la liga Existe un excelente nivel de competencia en el que nos encontramos Al participar en UNEFA y en LIFAE Y estamos seguros que vamos a tener una gran participación Con buenos resultados Cuervos Metepec, listos para seguir escribiendo su historia Iniciamos con seis categorías infantiles Desde los 7, 8 años hasta los 15 de edad Entonces con la categoría más grande, la de los 14 y 15 años Les dijimos, ¿Quieren jugar Juvenil? Hacemos la Juvenil Decidieron tomar las riendas del equipo y decir Vamos por la Juvenil Y sacamos la Juvenil De tal suerte que cuando ellos tomen la decisión de decir Ahora continuamos con Intermedia Los vamos a apoyar Y vamos a crecer tanto como sea necesario Lo que representamos ahora va a ser la imagen que vamos a dar Afuera Como club y como equipo sobre todo Y ante todo motivarlos y jamás dejarlos solos Jamás, jamás en ningún momento Para TV Urbana Deportes, Gerardo Rico